El danzón Esto que bailamos ahora, el danzón, nació hace exactamente 100 años. Bailar lo tal como lo hacían nuestros abuelos era difícil, pero ellos con gran paciencia nos muestran ahora algunos de sus trucos. Este es el video. No me gusta más. No, no me gusta más que más que más más que más. ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. La vuelta es así. Mira, la mano aquí, la coge de la fe. ¿Ah? Ay, ay, ay. ¿Qué pasa aquí? Se lo vi. Pues antes figura uno y esa cosa, esa compañera, y ella, todas esas cosas. Eso no es bonito ya cuando viene mal todo eso. Pero si ellos empiezan a bailar con la misma, misma vuelta, la misma mano, la mano... Y es que acuérdate que cuando ella se da la vuelta así, tú tienes que esperarla así. Y ella se da la vuelta así. Ahí, ella, si tú veas, eh. Ahí. Bueno, ahora con la música del bombín de Barreto veremos si hemos aprendido algo o no. Bastante que nos han hecho subar. Ahora es cuando yo, el caballero, le digo algunas cosas lindas del muchacho. Ella conversa conmigo y le sonrío. Eso que están viendo ustedes ahora es el paso de entrada. El caballero, que por supuesto soy yo, cojo a la dama y la guío. Ese que ven ustedes es el paso básico, es el paso fundamental del danzón. Este es el cierre de la frase. Ahora viene un descanso. Vuelve de nuevo el paso de entrada. Es verdad lo que decía Agustín. El danzón, si no tiene estilo, si no tiene elegancia, no es danzón. Este es el marco del hombre. El merecido descanso después del baile. Este es el montuno dentro del danzón. Y a esto se le llama figura. ¿Vieron esta vuelta como me salió? No tengo nada que envidiarle a los abuelos. No tengo nada que envidiarle a los abuelos. A finales de los años 20, el danzón entra en un periodo de declinación. Así es que a finales del 29, otro músico matancero, Aniceto Díaz, tomando elementos del danzón y del son, crea su danzonete rompiendo las rutinas, que se estrenó el 8 de julio de ese año. En la misma ciudad donde 50 años antes se estrenara el danzón. Su éxito fue rotundo, pero su vida efímera. Realmente se hicieron muy pocos danzonetes, pero generó una gran cantidad de danzones cantados, como los que han llegado hasta nosotros en la voz de Barbarito Díaz. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. No lo hacemos tan mal. Aquí ustedes pueden ver como el montuno dentro del danzonete es más rápido. Hay más agilidad en los movimientos. Hacia la década del 40, Antonio Arcaño logra un nuevo auge del danzón en el gusto de los bailadores. Juan Dorestes López, en 1938, crea su danzón mambo en la orquesta de Arcaño y sus maravillas. En el danzón mambo, la tumbadora enriquece el papel del timbal en el danzón clásico. Acentúa la síncopa y permite al bailador hacer gran cantidad de evoluciones. El danzón se ha soltado ya por completo. Se ha hecho de nuevo joven. De él surgirán ya evolucionados el mambo de Pérez Prado y el chachachá de Enrique Jorrín. Enrique Jorrín. Enrique Jorrín. Enrique Jorrín. Enrique Jorrín. Gracias por ver el video.